Muy buenas a todos. Aquí seguimos con el Let's Play del Brea of the Wild. Off, off, que yo siempre llego top, pero es off, off. Estamos aquí en Akala, que vamos a descubrir... Una nueva hada. Una hadilla. Que la primera vale 100, que ya lo subimos en su día. Esta, la cabrona, vale 500. Y después la siguiente es 1000, y después la siguiente es 10.000. Que dices, puff. Ahí está la pelota de esa bulbosa. Ahí está la ida chica. Espere, vamos a ver si enganchamos... A lo Metal Gear. Se ponen muchas hadas para cocinar, eh. Y hace que la comida tenga efecto especial y todo, eh. Cocinar hadas. Sí. Las pachurras, eh. Y son como polvos de hadas. ¿Qué campanilla tendría miedo? En este juego. Bueno, como lo que no hemos descubierto esta hada, supongo que será por eso. Puede ser. Realmente no sé cuál es el máximo de hadas. Tenerla encima. Yo creo que he llegado a tener 5. Y de ahí no me han subido más. La señorita hada. Su poder reside en la propia banda cojones. Como Iron Man. Toma. Porcia. Es como un trailer que he visto yo. De la Liga de la Justicia. Que le pregunta a Flasha. Vamos. ¿Y cuál es tu superpoder? Y dice. Soy rico. Y me hizo toda la gracia. Y yo lo he escrito otra parte. Qué malo es desde aquí. Tengo un кому tr Ñ ruz. Está visto luego así. Bastante, todo lo bestia, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, oh, oh, mira, tenemos solo dos fragmentos, joder, este va a pedir un huevo fragmento estrella, en verdad, la maldita de estas, eh, pues mejor a uno, yo dejamos para unos fragmentos estrella, pues te hace falta para algo, para después, si, vamos a usar el gorro mismo, el gorro, el gorrete, que es lo primero que ha tocado, Y después te pide el 5 ámbar, eh, vamos a tener que farmear, mira, se pone como 5 mozón rojado, pero porque le ha pegado un botito ahí, con el de ellos, y pa, ala, nada, no, porque si alguna cosa nos pide un meteorito, o lo que sea, además, ámbar, creo que tendríamos para mejorar alguna manera, pero eh, seguramente, después de este vídeo, farmearemos ingredientes, un poquito de todo, Pues venga, vamos a ir al aljerudo, vamos a tirar por aquí, que por aquí hay nieve, como todavía no tenemos equipo de nieve, realmente no sé dónde estaría, digamos, el camino correcto, en plan, su camino de tierra, ¿no? Donde, donde te pille, porque hay, ¿no?, un camino de tierra, pero no sé dónde está, se coge donde te pille, pero bueno, creo que hay una posta muy cerca, del desierto, Después hay un, un, bueno, un desierto, cerca de un desierto, que iba a decir, una, un santuario, a ver si tiene que ir bien poquito, y después está adentro de la postre, bueno. Y falta también coger la torre. ¿Dónde está el desierto? Oye. Primero objetivo. A torre. Para ver la zona. Para ver, porque está en un sitio alto, para ver. Pero que bonito el juego, con los ropajes ancestrales. Ahora vamos a quitar los ropajes. No. Es que tarda mucho. Ya, pero así linda más tiempo ve la ropa de verdad. Y ya se va a ver en todos lados. Pero vamos a... Porque realmente ahora en el desierto, la move poco. Yo creo que con la casaca llega. Muere de frío. Arriba del gorro. Eso ya es el desierto. Oh. Tíralo por abajo, a ver qué pasa. Roca va. Ah, bueno. Será para los... No creo. ¿Ve? ¿Ve? ¿Quién sabe? Ah, vale. El desierto, creo. Si no me equivoco, ahí está el cabello gigante. Junto a esa... A esos arbolitos. Ahí está... ¿Torre? Vamos a ver si es la del desierto o no. Sí, es ella. Pues vamos derecho para ella. Pues sí. Del tirón. Que no hemos probado estas zonas, ¿para qué coño? Para que os veáis que la zona, digamos... O... Que se tiene que jugar, pues... Para explorarla con nosotros. A ver. A ver, no es... Porque la otra que a lo mejor no tiene que ir, o lo que sea. Bueno, hemos estado explorando. También para coger nuestros 13 corazones para la espada maestra. Vamos a coger tuve. Antes de tirar, ¿no? Porque esto es detrás del santuario de... De la vida. Realmente. Esta zona. Sí. Sí, lo que está ahí arriba. Ahí está. Bueno, digo, ahí está como si fuera súper... Eh... Al lado. Pero... Está toleón, ¿verdad? Que por cierto, en la nieve y en la arena... Podría hacer surf sobre... ¿El escudo? Que no daña. El escudo. No baja durabilidad de los escudos. Solo en tierra. O en césped. Bueno, mira. Santuario. Después de la torre nos tiramos. Sí, porque si no perdemos mucha altura. Incluso puedes marcarlo. Ahora. Para que se vea. Bueno, para que se vea. Para que sepa dónde está. Porque seguramente después cuando subamos a la torre... No lo va a ver. Más que no lo va a ver, se me va a olvidar. Ah... De menos 2 grados. A ver como... Descienden las temperaturas. Ya está... Ya no hace falta ropa cálida. No... Uhe! De menos 2 a 14. Así como el que no quiere la... Uhe, 15. Como el que no quiere la cosa. Que me han hecho un poco eso El clima tiene lógica, tiene sentido Pero le falta lo que es Por eso, ¿no? En plan de Las progresividades Menos un grado, menos Cero grado, que diga Uno, dos, tres, ¿no? En plan de ¡PUM! del tirón, ¿sabes? A ver que es lo... Pero es que tampoco tiene lógica, ¿no? Porque en un desierto Al lado de un desierto no puede haber nieve, ¿no? No tiene... Que yo sepa, no tengo mucha geografía Pero que yo sepa, no... No tiene mucho sentido No hay ningún lugar en el mundo que tenga un desierto y al lado nieve Por eso digo que no creo que... Igual sí, ¿no? Y nos equivocamos y lo que sea Pero es que, no sé, no le veo mucho sentido Realmente ¿Campiñones? ¿Campiñones? Aquí hay champiñones, aquí hay setas Mismo hay champiñones No, pero champiñones eran otros Sale del suelo y se come Da igual Ah, ahora está en caso Ah Sí, venga, se puede... Medidamente esquivar Vamos Que suiii... Escala, escala Con mucha distancia Sí La verdad que sí No sé si llega, ¿eh? Ahí, ahí A lo mejor ahí puede hacer un poquito la guana Ahí está Ahí, entonces ahí Da el tiro Que deberían poner en el juego que el salto que llega antes No te gaste más resistencia Más que nada porque a lo mejor puede estar en el juego Están subiendo montaña media hora Y son media hora de... Mmm... Estoy mirando que el tío este suba, ¿sabes? Aquí es que no, con la ropa descarada pues se te hace más ameno Porque va más rápido Gastas lo mismo, porque yo creo que gastas lo mismo A lo mejor con la bonificación total, gastas menos Pero... Gastas lo mismo En general gastas lo mismo Si pone que con la bonificación total del equipo, no Gasta menos Porque pone... Sí, eso dice no, es verdad Es de resistencia menos o algo sin poner Es verdad que se gasta menos, pero no vea Sí, pero aún así no vea ¿Estamos cerquita? Más o menos Ahí es desierto Pero para... Bueno, eso no sería desierto como tal, ¿no? No lo sé Yo qué ve Es que hay mucho árbol Verde Tampoco es que haya mucho Hay, a ver Hay bastante entre lo que cabe El lobo Toma No sé, yo cada vez que veo la taja de las palamestras Digo, que basura de ataque Es bastante mierda Pues por eso sigo en plan Que Jackie tiene una condición bastante alta de usarla Como de tener Todos los corazones activos Bueno, en relleno Tener toda la vida a tope Porque el relleno estaría rotillo, ¿no? Tiene que estar Por lo que yo pienso, ¿no? Sigue andando ¿Qué te escurres? Ahí está Ahí, ya se ve en el minimapa Donde debería de estar A torre ¿Qué es que no? Ese cachito extra de resistencia Que tenemos En el circulito Sino todo un huevo, ¿eh? Hace mucho ¿Eh? Pero muchísimo Si no fuera por la espada maestra Que tiene entre estos corazones Hace mucho que le hemos puesto más resistencia Sí, sí, sí Si no fuera por eso Lo suyo es Si no quiere la espada maestra No le interesa O porque dice Bueno, no quiero la espada maestra Porque tengo armas mejores O lo que sea Pues se recomienda en verdad O por lo menos me gusta más Ponerle resistencia Realmente con dos cachos Yo creo que va bien Hasta conseguir todos los corazones De la espada maestra De resistencia Sí Creo que con dos cachos Va bastante Ahí Ah, vale Ya sé cuál es En el fondo link Esto ha sido E En este no hay enemigos Vale Parece que no hay, ¿no? No tiene pinta En un principio Es escala por allá Sí Es escala por los pilares Estos gigantes Para que no te quedes sin resistencia En mitad camino de la torre No es por otra cosa Y eso no es agua Eso es lodo Yo me he puesto esto Porque quiere que haya enemigos Si no hay enemigos Me cambio la escalada Yo creo que hay Pero a lo mejor Es raro que no haya enemigos A lo mejor no sé Bueno, venga No queremos nuestro traje De locarina Vamos todos los ratos Con el traje de locarina Pues por eso Basta todo el rato Pues me pongo esto Para poder hacer esto más o menos Nunca es suficiente Vale Y ahí llega Mira como escala Mira, escala Se ponen los pidecitos En las barras Claro No escala en plan Animación Por la cara No, claro, coño No, lo hace bien Es que algunos juegos no hacen eso No, pero este juego ya bastante nuevo Tiene muy bien hecha la física y demás Y yo no digo juegos nuevos No me digo juegos antiguos No, no, los nuevos que hacen eso En plan Tiene su animación de escalada Y si la pierna es en una roca Pues en una roca, ¿sabes? Este juego tiene que tener muchos fallos Pero lo que es la animación en general Y la física Está muy, muy, muy bien hecha Sí Es decir, que puede tener bajos en FPS Que los templos no son como troceles De más hueco que tú quieras Pero está muy bien hecha en este apartado Lo más basura de todo Que se te gasten todas las armas Sí Eso es lo más basura Pero eso es porque lo han implementado así un poco a la gana Esto es como poner un parche Y dice Ah, tomamos el culo Eso lo han puesto así Para que te obliguen a usar varias armas Pero es una mierda Es una basura, ¿vale? Para que no nos vamos a engañar Hala Lo bonito ¡Uff! Tiene frío en el desierto Haciendo de día Es que es alto Tiene altura Hace rascas Mira, la montaña de la muerte Ahí lo tenemos que ir ¿Esta es la ciudad de los Gerudos? No, esa no es la ciudad Esta es el oasis, creo No, no, esa es la ciudad Sí Tenía su murallita Oye, como he visto las rocas cerradas De ahí arriba Digo, no puede Eh... El oasis, no En fin La ciudad Exactamente Ahí Ahí donde está el camino de verdad Que sigue el camino Por ahí Que nosotros le digo Hemos hecho Aquí vamos a seguir el camino Seguimos recto y ya está No se veía camino A ver ¿Veis como sea la ciudad? ¿Esa es la ciudad? Sí Y lo oasis una mierda Eso es lo oasis O sea, es que yo he visto las cosas grandes Y esto es la bestia... Van... Naburo, Naboro, algo así Nada Algo así Bueno, vamos a por el templo antes que se nos vaya A por el santuario, ¿no? Sí Antes que se nos vaya la cabeza Vale, estoy al lado A ver, teniendo altura o algo de volar A todo cerca Sí Sí, la verdad que sí Es que va recto Sin obstáculo Y va rápido Sí, yo he visto un vídeo Que un tío se pone Media hora volando Sin parar Entre pociones Sí, sí, obviamente Y un sitio súper alto Y haciendo a la guana Hay césped Pegó una flecha de fuego Y sigue volando Que queda media hora volando Ahí en el aire Ahí te lleva Sí Realmente era Se te lleva a que reventar un poco los brazos, ¿no? Sí Una altura bastante considerable Hacer... Y luego esto Me frena bastante bien Cánzalo y los brazos Está como... Con polvo Sí Está como nevadito Ahí Es el mapa El santuario El santuario El santuario El santuario El santuario 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 de Inyo Si no me he confundido el nombre Sí Tienen nombres muy raros Pues es que tienen nombres tan raros Y después en inglés Le ponen otros nombres Y seguramente en otros idiomas Le pondrán otros nombres Igual Tienen imaginación Mínimo para 240 Entré en inglés Y... Ah, ya me acuerdo de este Vale Vale, esto es que paralizar Y empuarlo Ah, vale, sí Ya está Oh, se me paraliza la... La de esta La cinta Curioso Una Yo creo que con una vale Dos A ver si te... Te ha mandado más por culo Pues sí Te ha mandado más por culo Cuento con una Con una le desparaliza Te voy a ir más rápido Me voy a ir aquí a sin... Pégale una A colado Ole Pues ya sabéis dos formas de hacerlo Yo lo hice con la desparaliza Yo también Para que como te le ha dado mucho desparaliza y digo Ah, aburro Si 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 El aburrimiento Ayuda a hacer cosas más rápido Este si es verdad que es un poco más coñazo No, es verdad Pues... Porque tiene a los guardianes Se va a medicipar ¿Este es un guardian? Bueno, ya Claro, después Ahí está Ahí está Lo voto Ahí está Ahí va Listo Yuuu Esto tiene que transportar algo a mano ¿Ves? Esto a mano Ah, es verdad Yo me acuerdo Ven para acá Una piedra de esa La roca Tiene que parar aquí Vale, vale Tiene que paralizar eso Puede ser No, puede ser no Oh mira Puede ser no, él ha paralizado eso Se va, se va, se va No, no es importante Se va, se va por culo Se saliza, la coja rápido Y para adelante Que no te da tiempo Si da tiempo Ahí está Cuidado Cuidado Y ya hemos hecho esto Chao Vámonos Creo que ya está ahí El bicho este, ¿no? Sí, pues hemos cogido El cofrecillo que hay Así que Pues ya está Listo De alguna manera Si hay partes de ropa O algo así Normalmente Normalmente Se cogen fáciles Sí Que no hay En plan Mucho jaleo Para las cosas Normalmente las cosas Cuando está más jaleosa En plan de Oh, ¿qué coño hace cogerlo? Normalmente O objeto O dinero Sí, objeto Valiosillo Pero dentro le cabe Farmeable en el juego Sí, pues eso No sé En general No me dan ninguna recompensa Los templos En sí En concreto Sí, que alguna tiene Armaduras Y esas cosas Pero Y como voy andando otra vez Una mierda Coño, es que no vea Hay una posta Si no me recuerdo Justamente A la entrada del desierto Que es justamente En el mapa Donde cambia Digamos la zona Del alcamito Hay una posta Que realmente La entrada La entrada en sí De al desierto Es un cañón Sí Por ahí Vale Más o menos Creo que me sitúo No hay que ir a la posta Dando dos postas 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 Porque es un templo Centuario A ver Antonio lo hago con lo todo Ya Ezeco era Ya, pero además El transporta Bastante cerca A ver, pero si Si se ve Si, si está ahí al lado Donde está el camino Mira, te lo voy a decir En el mapa Básicamente Donde está el final De la roca Allí Ahí No, hay un templo En tanto área Tiro para allá A ver qué pasa Que igual Es un pueblo Bastante Tiro Si Vámonos Por esa dirección Te tira Y al entrar En el desierto Hay una posta Hay un santuario Me huele Es Si, es 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 Ahí está Sí, que sí Para una torre grande Para farmear Z No hay caída Y se ha reventado Los brazos Los brazos Están por ahí Volando ya Ahí me deja rollo Un martillo Para que le dé a él Tengo espada Es la espada Repeledora Del mal También repele Piedra Y barril Bueno, barril de cajas Está aquí Un pintuario de Ake Ake Como es como Shake Pero Sin la S Sí, tal cual Es como Sí A ver qué Sale aquí Creo que era facilito En plan No muy Con picaete Oh, poder eléctrico Este es gracioso Es que mola Es que Oh, tengo armas Puedo usar las armas Como Tutorial Como roca de esta Está muy gracioso Yo la llamo pilas Sí Posiblemente Bueno, posiblemente Creo que esta que lleva Estaba atrás Yo creo que Es la de atrás Tiene que Traer Me parece No estoy seguro Hola, chato Muy bien Ya está Ya está Te has pasado el juego A ver si coge eso Vale Vamos a gastar flechas Que somos ricos Y digo ¿Dónde está la flecha? Me han robado la flecha Pero que somos ricos Para gastar flechas Sí No Es una cantidad de dinero Bastante Nada, nada Aquí se ahorra Que luego Que luego Esto Que luego Es una explotación de recursos Energético ¿Qué cosa de hacer? Aquí corra Es una flecha Da igual Corra Una flecha Te ha regalado el enemigo Vámonos Un cofre Ahí Al lado Será una Una llave O sea que este no era el camino Ah vale Y la puerta de atrás Verdad Que hay una puerta Sí Por eso Que me jode Porque ahí ponen llaves por uno Cuando realmente No hay llave En ningún santuario Por dos Esto es juego Entonces no sé Por qué le ponen llave por uno Cuando debería Ver llave Tal cual Ya está Si te caes un poco Me la llevo ¿Ha estado detrás? Va enfrente Vale Ya Creo que me falta Da igual Yo me la llevo Quédate Joder Que difícil Daño Ni otro Quark Eso es lo Quark No es normal 1.0 Ni eso No tiene Ni número Vamos para acá Ah vale Ya más o menos me acuerdo De esto Pues tiene la bola Esa Ahí Supongo que sí Ya está ¿Ves por qué me gustaba Traer La bola? En principio es eso Coge la cajita Esta Si moverla Si moverla Bueno Me he equivocado Si Bueno Y la va moviendo Un poquito a poco Hasta conectar Las dos cosas Realmente Ahora sí Si mueve la cajita Mueve Ahí está Lo veis Bueno un poquito más para atrás Es por la bola Pero mueve También el este Si lo hace Pero te coge la bola Y dice Ah por culo No es por que yo cojo la bola Porque yo hago cojas raras Que lo bonito Esta celda Que funciona Que eso es lo que mola Esta celda Está guay Hacer la tronfu Hacer cosas más fáciles Está ahí A la tronfullería Vamos Si yo quiero hacerle A los vagos Una flecha eléctrica Como por culo Para que yo Hay que ahorrar Como yo digo Y tengo ahí la posta Que digamos La entrada Al desierto Que no puede llevar Caballos en el desierto Porque no pueden Superar la primera cuesta Que se hunden las patas No es que no pueden Superar la primera cuesta Así que ahí Pero aparte En la arena Se hunden las patas Y bueno En verdad No necesariamente Bueno Aquí creo que más o menos Vamos a dejarlo Vamos a hacer la posta Que está ahí En la punida por abajo ¿Qué mejor es la posta? Ahí abajo Vamos a ver la posta Ah vale Es en la posta Bueno mira Aquí está la posta Vamos a descansar ahí Durmiendo ¿no? Bueno No durmiendo Pero Aunque cuesta dinero Bueno mira El Miguel esto Y ala Aquí son territos Esa gente Ah sí Ya Ah no Pensaba que tenía Un escarabajo En la mano Y un diario Yo pensaba que estaba Escarabajo Y acariciando Escarabajo Vamos a ver Acariciando las cuentas Sí, sí Pero es que yo Pensaba eso Como no se sienta Lo dejo aquí Bueno, se agacha Eh, me queda muy regular No me gusta Más o menos Vale Pues espero que haya gustado El vídeo de Jhinx of Zelda Breath of the Wild Y Falta la manita Es que no tiene Y espero que haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Del juego Así que Adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!